TV Gracia presenta Sea usted testigo aquí en Entrevistas Impactantes El tema del sodalicio de vida cristiana Que es esta organización adscrita en la Iglesia Católica Y la aparición el día de ayer de Alessandro Moroni Su representante más importante admitiendo abusos Pidiendo perdón, pidiendo disculpas a las víctimas Por no haberlas atendido oportunamente Y tomando de una manera muy cruda distancia Con el señor Figari Quien era, digamos, la autoridad indiscutida del sodalicio durante décadas Ha resultado simplemente impactante Y todo esto, luego no solo una serie de denuncias Sino de la concentración, y hay que darle mérito a eso De la investigación de Pedro Salinas Y con la colaboración de Paola Ugaz Que resumió de alguna manera Las denuncias que se habían acumulado En contra de algunos miembros importantes de esta organización Y la crítica también al comportamiento de la organización Con respecto a las denuncias Está con nosotros Oscar Osterlin Que ha sido miembro, ¿cuántos años fuiste miembro Oscar del sodalicio? Fui 20 años, desde 1992 hasta el 2012 ¿Pero cuántos años tenías? Entré a la comunidad, digamos, formalmente Entré a punto de cumplir los 19 años Pero finalizando el colegio, digamos, entro a este periodo de discernimiento A los 17 años Pero esto es un proceso como de reclutamiento De selección Es decir, el sodalicio prestaba atención A jóvenes que pudieran Tener un papel de liderazgo Incluso en sus comunidades Claro, los lugares Digamos, de reclutamiento Son varios, ¿no? Pero, digamos, en muchos casos Como en el mío Empezaron en el colegio Con la preparación de la confirmación Entonces, a partir de ese momento Bueno, incluso mi profesor de religión Era sodalite Entonces, puedes extender un poco más el tiempo En que empezó el reclutamiento Entonces, a partir de la confirmación Bueno, uno se empieza a interesar Lo empiezan a llamar Se empieza a involucrar Y termina, digamos, en esta En este primer compromiso Que uno hace Antes de salir del colegio ¿No? Antes de terminar Pero este momento de la confirmación Es en realidad un momento Porque coincide además Con un momento de la adolescencia De los chicos Que están en crisis emocional En crisis de la relación con sus padres En una crisis de identidad ¿No? Y se organizan estos retiros Que significan un espacio Para el reclutamiento ¿No? Para detectar cuáles son los jóvenes ¿No? Que podrían ser integrados a la organización Claro El tema, digamos Puede tener varias lecturas ¿No? Puede tener una lectura Efectivamente pues medio Conspiradora Digamos De decir Bueno, es el primer momento Y ahí lo que buscan Es eso ¿No? Reclutar Y puede también tener otra lectura Que sucede en el 98 99% de casos Que sencillamente Gente que se prepara Para recibir el sacramento Nada más ¿No? Entonces Pero efectivamente En estos En estos retiros Uno termina Envolviéndose más Digamos Porque está pasando Por esa crisis Propia de todos los adolescentes ¿No? Yo lo he vivido Familiarmente De chicos Que de chicas Que regresan De estos De estos retiros Meofanatizados Así ¿No? Como poseídos Digamos Por una especie De iluminación Sí Totalmente Totalmente Es En el retiro Digamos Uno termina descubriendo Bueno y te lo digo Porque debo haber Ya como organizador Digamos Debo haber Exitosa Realizado No sé 30 40 retiros Digamos O más Y efectivamente No es que uno Tenga la consigna Digamos Este De De reclutar ¿No? Sencillamente uno Prepara para un sacramento Es el Es el momento de preparación Pero efectivamente Sales Tú no has sido sacerdote No ¿No? Laico consagrado Laico consagrado Quiere decir Que es una persona Que Sin ser sacerdote Lleva un régimen de vida No te puedes casar No puedes tener Sexo ¿No es cierto? Así es Y tienes una serie De obligaciones Y una vida Casi militar ¿No? Religiosa ¿No? Este Uno tiene los mismos Compromisos Que un sacerdote Solo que No hace Las tareas De un sacerdote Que es principalmente Sacramental Digamos Pero tú fuiste Parte De la Del sodalicio Por 20 años Y el Pero el año 2011 Por los registros Que yo tengo Tú saliste Y Y Hablaste De haber Sido Víctima De maltratos Psicológicos O sea ¿Por qué Se produjo Tu ruptura? El Todo empieza Hacia finales Del 2010 Cuando Se destapa El escándalo De Germán De Germán Doig Y cuando Se destapa Este escándalo Creo que Como una Actitud sana El entonces Superior General Que era Eduardo Regal Pide Que Las personas Que Hayan tenido Algún Incidente Raro Extraño Dado Dado el escándalo Digamos Claro Porque estábamos Hablando de un tema Ya que no era Solamente de sometimiento Físico De violencia psicológica Sino sexual Así es De acoso y abuso sexual Entonces Como existía pues Una estructura Tan rígida Tan vertical Mucha gente No hablaba Este Por lo mismo ¿No? Por temor Por la obediencia Por no decir cosas De alguien Este Superior En fin Entonces Pero nos piden Por favor Con toda libertad Este Cuenten Si ustedes han pasado Por algún incidente Este Extraño O raro Que deba ser contado Y Y yo inmediatamente Hago Recuerdo Digamos Este incidente Que finalmente Es el que cuento En televisión Y en varios medios Que es Que tiene Incluso Es mayor a mi pertenencia Al socialismo Porque fue cuando yo todavía No había entrado A la comunidad Sino que estaba En esta etapa De preparación De prueba ¿No? El año 91 En que Luis Fernando Figari Nos hace pues Este Una entrevista Pero nos pide Que nos saquemos La ropa Y nos quedemos En ropa interior Entonces Yo lo único Que hago El 2011 Empezando El 2011 Digo Esto Me pasó a mí Me parece raro Investigen Y la primera Respuesta Es Evasiva Y manipuladora ¿No? O sea Luis Fernando Figari Estaba aplicando Una teoría Psicológica Este Que había leído Y este Y le estaba aplicando Con ustedes Son cosas que no se hacen Perfecto Yo en un momento La creí Te estoy hablando De los primeros días Y de ahí dije Bueno Este Quiero conocer Esos libros Porque eras un chico Que tenías ¿Qué? 17 años No Ya tenía 18 años 18 años Entonces Volví a hablar Con Eduardo Regal Y le dije Bueno Quiero conocer De qué libros Y de qué teorías Me estás hablando Y además Este Nos habían filmado Entonces dije Oye Tengan cuidado Porque Este Hay un video De eso Recuerdo perfectamente Que nos habían filmado Entonces me contesta Y me dice Mira Estos libros Este No sé Luis Fernando Figari Pues este Ha leído mucho No se acuerda bien Y sencillamente No O sea Era la teoría Psicológica Que para exponerte A algún tipo De situación Tú tenías que Prácticamente Desnudarte Frente a Claro No Y ser entrevistado Y además Con dos personas Dos personas Más al lado ¿No es cierto? Que participaban De la misma prueba Que yo estaba Teniendo en ese momento Entonces Este No No me respondió No me respondió Me dijo Lo de los libros Que no los Que no los tenía Y que bueno Que eso ya no se hace Pero Yo Ya con el padre Yampier Teouillet Que recogió Esa experiencia Y algunas otras De otras personas Dijimos Oye Estamos pidiendo Que se investigue Ni siquiera hicimos Una denuncia Totalmente interna Nosotros pedimos El 2011 Empezando A mediados Del 2011 Pedimos que se Investigue ese asunto De por qué Luis Fernando Figari Había mandado A hacer eso Ahora Cuando yo leo El libro De Pedro Salinas Y de Paola Me doy cuenta Que Finalmente Lo que estaba haciendo Luis Fernando Figari Era Testearnos Porque el modus operandi De muchos de los casos De varios de los casos Que están ahí En el libro Es exactamente el mismo Es desvestirte Para Tal vez mostrar Algún flanco Alguna debilidad Alguna inseguridad Y Claro El tema Es que contigo Solo llegaron Hasta ahí Así es Y lo que Testimonia El libro Y testimonios Que aparentemente Han aparecido Más Luego Y estos No solamente Han llegado A manos Ya de las autoridades Del sodalicio Sino del propio Vaticano Y la conclusión Por lo que Se rumorea De gente informada Sobre lo que está pasando En el Vaticano Es que lo que viene Es durísimo ¿No? Con respecto a las conclusiones De que no solamente Ha habido abuso Físico Psicológico Sino sexual Y que ha habido Un encubrimiento Luego de que se ha tomado Conocimiento Yo no sé si podemos Poner el El audio De Alessandro Moroni ¿No? Porque él Habla de pedir disculpas A las víctimas Y eso es Bien importante Adelante por favor Pero más allá De la Condición La familia Sodalite Porque nos han Confrontado Con un pasado Lamentable Un pasado Que volvió Como un terremoto Al presente A raíz De una serie De denuncias Y revelaciones Periodísticas Que todos Hemos podido Observar A través De los medios De comunicación Y las redes Sociales Luego de más De cinco meses De oración Reflexión Y una dura Autocrítica Interna Ha llegado El momento Hoy salimos Al frente Para dar A conocer Públicamente Cuál viene Siendo La respuesta Del Consejo Superior Del sodalicio De vida cristiana Frente a estos Hechos Tan tristes Y condenables Es por eso Que me dirijo A la opinión Pública Para transmitir Tres mensajes Muy importantes Primero Perdón Perdón A las víctimas De cualquier Tipo de abuso Y atropello Del que hayan Sido objeto Por parte De algún Miembro De nuestra Organización Perdón A los Denunciantes Que por años No obtuvieron Una respuesta Satisfactoria Y contundente De parte De nuestras Autoridades Perdón A los Miembros De la Gran Familia Soálite Consagrados Sacerdotes Laicos Y familias Que han visto Mellada Su generosa Labor Porque sus Autoridades No estuvieron A la altura De las Circunstancias Perdón A todos Quienes Participan En nuestras Obras A nuestros Alumnos Sus Familias Beneficiarios Voluntarios El problema Es que Más allá Del Perdón De la Penitencia Y de Digamos Las sanciones Que pudieran Está claro Es decir Moroni Sabe lo que se Viene del Vaticano No Y viene Aparentemente Una sanción Severa Pero El problema Es el Alcance Penal Digamos El de La Justicia Más allá De la De la Iglesia No Porque acá Se habla De que Esto ha ocurrido De una manera Sistemática A lo largo De décadas Y es decir Lo que tú has Vivido Para tu suerte Fue Digamos Llegó a un Límite Pero para Otro chico Fue Mucho más allá Llegó hasta El abuso sexual Y el problema Y nosotros lo hemos vivido En otros casos Como periodistas Que los testimonios Los recibimos De personas adultas Que a los 35 años Nos cuentan algo Que les pasó A los 10 Ya prescribió Según la ley ¿No? Así es Mira Tristemente Y leo Pues muchos comentarios Diciendo Bueno Hay que traer A Figari Al Perú Figari Nunca va a venir Al Perú Así de sencillo Exitosa No por lo menos Por estos crímenes De abuso sexual Porque como bien dices Ya prescribieron No va a venir Nadie lo puede traer Nadie lo puede forzar Lo votará El Sodalicium En Italia Y se quedará Dando vueltas Por Europa Hay otras Otras cosas Los temas De abuso Psicológico Abuso de autoridad Maltrato No sé si son Punibles No sé si por eso Los puede Los puede traer Me imagino Que no O porque han Prescrito También Pero no Sencillamente Creo que no se puede Armar un caso Escúchame Tú dedicaste 20 años De tu vida 20 años Que han sido ¿Cómo los miras Tú hacia atrás? Porque ha implicado Una vida de renunciamiento Por ejemplo Lo que resultaría Natural El haber tenido Una pareja ¿Cómo es tu vida Ahora? ¿Cómo ha cambiado? Mi vida Desde el 2012 Que salí Yo salí El primero De abril Del 2012 Sencillamente Bueno De un Giro Total Ahora trabajo Sencillamente Bueno Estudié una maestría Entonces Me he demorado Un poco Digamos Quisiera tener Una familia Pero mis últimos años En el sodalicio Fueron tan malos Que Y te estoy hablando De los últimos Cuatro años En el sodalicio Que sencillamente Los veo Pues como un Respiro Impresionante Digamos ¿No? O sea ¿Sabes que tienes Transmite paz? O sea Tu mirada Es así ¿No? Que bueno Que bueno De que has No sé Como que has logrado Algo Que eres sano Que eres una persona Que logró sanarse Mira Las historias También tristemente Responden pues A la suerte Eso es Lo que me molesta Un poco Digamos Del sodalicio ¿Por qué? Porque las personas Que salen Salen Y lo que les toque Es suerte Hay personas Que salen Y no tienen Ni un solo recurso Y salen Después de 20 años Sin haber estudiado Hay otras personas Que salen Con la ayuda De sus padres Hay otras Que salen Que locura Sin poder regresar A la casa De sus padres Hay personas Que han terminado Con problemas Psicológicos Serios Te estoy hablando De caminando Por las calles De Río de Janeiro Semidesnudo ¿No es cierto? Y despertándose Unos cuantos días Después En un hospital ¿No? Personas que En algún momento Bueno Hace mucho El último caso O el caso Que conozco Es una persona Que se llegue a suicidar Claro Había pasado Tres años Dentro de una comunidad Pero tú no crees Pensando para atrás Porque esto Te vuelve A plantear La discusión Sobre si este tipo De Espacios En primer lugar Y este régimen De vida Que supone Renunciar A algo Que se supone Que es natural En la vida humana Es decir El vivir en pareja En compartir En tener hijos Y que La sabiduría Que te da eso Si eres un hombre De fe Para guiar A tu rebaño Con respecto A lo que La otra gente También está viviendo Es decir Si finalmente Por ejemplo La prohibición Del tener relaciones No se convierte En un espacio Donde se refugia Gente Que es perversa Gente que ¿No? Mira El tema Es muy complejo Hay de todo De lo que se habla Principalmente En una comunidad Religiosa O alguien que Entra a una Comunidad religiosa Es porque En algún momento Experimenta Lo que se conoce Como la vocación ¿No es cierto? Un llamado De Dios Entonces Solo que Concretamente En el Sodalicium Ese tema El tema De la vocación Creo que era Perversamente Utilizado ¿No es cierto? Porque se convertía En el único lugar Desde donde Tú tenías que leer Absolutamente todo Tu vida La de los demás La relación Con tus padres Todo Entonces Y lo más importante Era eso Y además La vocación Era el canal Perfecto Para Sojuzgar A las personas A través de la violencia ¿Por qué? Porque Cuando tú Te sentías mal Por algo que viste O algo que pasaste ¿Ok? Ojo Mis denuncias No son No es una No es la de La de Haber Haber sido filmado En calzoncillos Yo he presentado Ante la comisión Diversos Diversos casos Creo que son Como ocho Nueve Digamos Que van desde No sé La lectura Exitosa El hackeo De las computadoras ¿No es cierto? Entonces Claro Pero todo eso Mis casos Y los casos De muchas personas Todo pasa Por el tema De la vocación Que es lo más importante ¿No? Entonces Ah bueno Si te pegaron Bueno La vocación Es lo más importante Entonces tú tienes que seguir Oye Si te hackearon La computadora No mira Nosotros no hacemos eso Que fue lo que me dijeron Nosotros no hacemos eso Y lo más importante Es la vocación Responderle a Dios Al llamado que te hace Si te maltrataron Psicológicamente O físicamente O físicamente Y te deprimiste Porque había gente Que se deprimía Este Claro Todo se solucionaba Espiritualmente ¿No es cierto? Con la vocación Que es lo más importante Entonces Ese tema de la vocación Es muy complicado Porque la vocación existe Yo sigo siendo católico Y creo Digamos que la vocación existe Ahora Para terminar Oscar Hay una cosa Que sobre la que tú Un hecho sobre el que tú Has llamado la atención Que es El papel Este De las confirmaciones Y la importancia Que le ha dado A la organización Del sodalicio A participar En estas En estos eventos Tan importantes Para la vida De los adolescentes Y como han tejido Una red Para a través De este De este Digamos Momento Digamos Estar presentes En la vida De los chicos Y abrirles un espacio Para que terminen En lo que ha sido Esta organización Del sodalicio Eso es un tema Que tendrían que revisar Los colegios ¿No es cierto? Para empezar ¿No? Si es lo adecuado O no En este contexto Que sodalicio Se siga haciendo cargo De las confirmaciones De aquellos Que siguen La fe católica ¿No? Claro Mira Lo que yo creo Que se tiene que revisar Es Digo Entre otras cosas ¿No? Más allá de todos Todos los demás ¿No? Pero digamos Pero en este caso Que comentas Es la etapa De ingreso De las personas Al sodalicio Tú no puedes Tener personas Que empieces A dirigir A los 18 años Para que Para que entre A la comunidad Creo que No se debe hacer Entonces Porque la preparación De la confirmación Bueno La van a tener todos Este Pero digamos Un chico Que entra A los 18 años 19 años Sin haber terminado Una carrera O sin haberla empezado Este Es sencillamente Creo que Irresponsable ¿No? Irresponsable Y bueno Y en muchos casos Manipulador O fácilmente Manipulable Te de gracia Presentó Entrevistas Impactantes Recibimos que usted Despierta del engaño De la religión Y comienza Desde hoy A crecer En la gracia De Jesucristo Para más información Visite O escríbanos a Le declaramos Bendecido Con toda bendición Bendecido 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 Bendecido